Hola amigos y amigas de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En esta ocasión quiero compartir con todos ustedes un nuevo tutorial en el cual les enseñaré a utilizar una tablet como segunda pantalla en nuestro PC o en nuestro ordenador, nuestro PC de escritorio. De igual manera también les indico que esto no solo funciona con tablets, también se puede utilizar con un teléfono móvil. Pero en este caso como yo cuento con una tablet y la verdad la pantalla del teléfono móvil es pequeña, pues sale como mejor con una tablet, se ve mejor. Por lo menos en este ejemplo de instalación. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero pues en nuestro ordenador, en nuestro PC, vamos a ir a Google y colocamos Spacedesk. Así se llama la aplicación y nos aparece aquí en la primera página, spacedesk.net. De igual manera les dejaré el link en la descripción, el vínculo para que puedan ingresar directamente. Bueno, aquí ya nos presenta pues la página, nos dice aquí un botón que dice Download Now, le damos allí. Bueno, en esta parte lo que debemos hacer es seleccionar la versión que deseamos descargar. Tenemos para Windows 10, tenemos para Windows 7 y Windows 8.1. De igual manera en Windows 10 tenemos dos opciones, que dependiendo de nuestro sistema operativo, tenemos la versión de 64 bits o la versión de 32 bits. Para mi caso pues voy a descargar la versión de 64 bits, porque es la, bueno, mi sistema operativo es de 64 bits. Y actualmente ningún sistema operativo ya viene casi de 32 bits. Esos eran los ordenadores viejísimos, entonces no hay ningún problema en ese caso. Le damos aquí a descargar. Bueno, yo en este caso como ya lo tengo descargado en el escritorio, pues ustedes simplemente seleccionan a donde lo desean descargar y le dan Guardar y ya empezará la descarga. No debe tardar mucho porque en realidad pesa alrededor de 5 megas, creo que pesa 5.09 megas. Bueno, eso no pesa absolutamente nada. Después de que ya lo tengamos aquí, en este caso mío en el escritorio, entonces simplemente le damos doble clic y ya pasamos hacia la instalación. Aquí pues simplemente le damos Siguiente, aceptamos los términos de licencia, Siguiente, Siguiente, Añadir una sesión en el Windows Firewall. Esto es muy importante dejar esto marcado porque si no añadimos esta sesión para que no nos bloqueen las conexiones, entonces no podremos utilizarlo con una tablet o con otro dispositivo, ¿vale? Siguiente y Instalar. Esto no debería tardar mucho porque en realidad es bastante aliviano el programa. Ya lo tenemos, ha sido rapidísimo. Finalizar y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y dónde está el programa? No aparece por ningún lado, ¿no? Entonces lo que debemos hacer es lo siguiente. En Windows buscamos acá, Space, miren aquí ya nos aparece, Space Desk Server, ¿vale? Entonces simplemente le damos clic aquí y se nos abre esta ventana. Nos dice Space Desk Driver para Primary Machine. Bueno, eso es en inglés, ¿vale? De igual manera aquí hay una parte de acá donde dice Status, dice Off. Entonces debemos cambiarlo en los tres puntitos que están aquí, que pueden ver aquí fácilmente. Le damos clic y ponemos en On. Y aquí ya nos aparece en color verde, ¿vale? De igual manera si miramos en la parte inferior, nos aparece un icono aquí en la barra de tareas, ¿vale? ¿Ok? Quiere decir que está en este momento funcionando. Aquí ya lo podemos cerrar. Sí, ya lo podemos cerrar. De igual manera sigue el icono acá. Bien, ahora lo que vamos a hacer es el siguiente paso, que es instalar en nuestra tableta, ¿vale? Nuestra tablet o en nuestro móvil. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es pasamos a la siguiente parte, ¿vale? Que es instalar la aplicación en una tablet. En este caso aquí tengo una tablet. Es marca Samsung. No sé si se ha alcanzado en la parte de atrás. Bueno, se ve súper gigante porque está muy cerca. De igual manera pues simplemente lo que vamos a hacer es ir a la Play Store. Aquí está el icono de la Play Store. Espero que se pueda ver bien. Y esperamos un momento y simplemente buscamos en la parte superior. Perdón, yo no era aquí. Y colocamos Space Desk. Disculpa si no se está escuchando muy bien porque la verdad estoy un poco incómodo aquí. Voy a bajar el brillo un poquito a la pantalla para que se logre mejor el texto. Creo que sí se vería mejor. No. Vamos a tratar de enfocar. Ahora sí se ve mejor. Vale, entonces Space Desk. Y aquí Monitor. Estamos aquí. Y nos aparece el icono. Este es muy fácil reconocerlo por medio del icono, ¿vale? Es un icono que es como una especie de ordenador y una tablet o un móvil. Entonces en este caso a mí me aparece Abrir. Bueno, aquí en este caso donde usted lo haga por primera vez, desaparecerá Instalar. Vale, me aparece Abrir porque ya lo tengo instalado. De alguna manera les puedo mostrar. Voy a cerrar esta ventana. Y en los iconos se encuentra acá, ¿vale? Se encuentra en esta zona aquí está Space Desk. Ponlo allí. Y me sale aquí un aviso que dice Importante, Información Importante. Ok, bueno, no pasa nada. Y si lo hicimos bien, si lo abrimos desde nuestro ordenador, entonces simplemente ya debería aparecernos aquí en el programa. En la parte de abajo donde dice Desktop EQH5. Bueno, en este caso lo que quiero indicar es que ese es mi computador. Ese es mi PC de escritorio. Como yo ya abrí el programa ahí y ya tengo la tablet conectada con la misma red. O sea, ambos están conectados al mismo router. La tablet a través de la wifi, el wifi, como dirían nuestros amigos ibéricos. O el wifi, como decimos aquí en Latinoamérica. Entonces ya nos detecta automáticamente que el programa de Space Desk está abierto en nuestro computador. Entonces lo siguiente que debemos hacer simplemente es darle click aquí donde dice Conexión, IP, no sé qué tal. Y aquí ya nos aparece en la pantalla de nuestro computador, ¿vale? Voy a echar un vistazo en la parte de arriba. Un momento, por favor, mientras minimizo esto aquí para poder enseñarles. Y aquí tenemos nuestro PC, nuestro ordenador, ¿vale? Acá voy a hacer una prueba. Vale, aquí tenemos nuestro ordenador. Uy, disculpa, a mí que me moví bastante. Y aquí tenemos nuestra tablet, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tenemos abierto, por ejemplo, abrir mi canal de YouTube. Aquí tenemos en el PC el canal de YouTube. Y lo agarramos acá de la parte superior. Un momento un poco mejor, ahí está mejor. Entonces simplemente lo muevo al lado derecho. Y si fijamos en la parte de abajo. Nos aparece la pantalla de el ordenador, ¿vale? Nos aparece aquí, aquí está. Y simplemente también podemos venir con el cursor. En la parte de abajo, aquí lo tenemos. Y le damos doble click y ya tenemos aquí la pantalla. Y en el ordenador no tenemos nada. Por ejemplo, en este caso, bueno, me tarda un poco porque no puedo ver porque tengo el móvil aquí enfrente de mi cabeza. O sea, el celular lo tengo aquí enfrente de mí, entonces no puedo ver muy bien. Por ejemplo, si abrimos aquí en juego. Aquí podemos en el computador tener abierto el Minecraft, en este caso. Pero si miramos a la tablet, tenemos abierto el canal de YouTube, ¿vale? Al igual también podemos, por ejemplo, en la tablet, seleccionar, por ejemplo, aquí un video de YouTube, ¿vale? Aquí tenemos un video de YouTube. Podemos estar mirando un video de YouTube. Para reproducir. Aquí tenemos un video de YouTube. Mientras, en el PC, tenemos el Minecraft abierto, ¿vale? Entonces, es algo muy, muy interesante. Que puede funcionar con, como les decía anteriormente, con una tablet o también con un móvil Android. En este caso Android porque solo lo he podido probar con Android, ¿vale? También podría quizás funcionar con iOS, o sea, con los iPhone. Pero no estoy seguro, no podría asegurárselos. Y ya lo tenemos funcionando, ¿vale? Espero que les haya gustado. En este caso, es un truco muy interesante para aquellas personas que quizás tienen una tablet. O como les he indicado, también funciona a través del móvil. Solo que con el móvil, pues la pantalla es mucho más pequeña, ¿vale? Quizás no podamos tener una mejor experiencia. En este caso, de igual manera, les agradezco. Si le pueden dar like al video, compartirlo con sus amigos para que todos aprendamos a hacer este truco o este interesante tutorial. Espero que nos veamos hasta la próxima. Chao, chao.